Atención Colombia, ¿cuánto se va a ganar el nuevo técnico de la selección Colombia? Néstor Lorenzo que jugó con Maradona en el Mundial de Italia 90, se sacó la lotería al ser elegido nuevo técnico de Colombia. Y es que los dirigentes pensaron, si estuvo con Beckerman, algo debió aprenderle al viejo, ¿no? El único equipo al que ha dirigido es al equipo de Melgar de Perú, en el resto ha sido asistente técnico. En Perú le ha ido muy bien. Néstor Lorenzo pasó de ganarse 180 mil euros al año en Perú, a ganarse entre 2,5 y 3 millones de dólares al año con la selección Colombia. Se sacó la lotería. En Colombia están indignados. En mi caso yo diría que tenemos que esperar a ver qué muestra, si muestra cambios en la selección. Recuerden que Scaloni llegó siendo un asistente y un desconocido. Y miren lo que juega hoy Argentina, una bestialidad, ¿no?